El trabajo que se ha hecho dentro de la mesa es el aporte y apoyo hacia los sectores y la búsqueda con objetivos claros y específicos de desarrollo de soluciones que puedan ser útiles desde el nivel más bajo de nuestra sociedad, siempre enfocándose en dar soluciones viables, soluciones que pueden ser importantes para cualquiera de los sectores económicos y sociales de la región. La academia puede tener un aporte importante, no solamente coordinando con la mesa, sino que el trabajo de formación dentro de las distintas facultades de las universidades, entonces nuestro principal aporte sería tener jóvenes formados con ética y valores que puedan no servirse de, sino salir a servir utilizando las distintas profesiones que tienen y de esta manera poder nuevamente reincorporarse a la sociedad y hacer que esta región que tiene tanto potencial pueda llegar a ser una de las áreas donde la productividad, donde el desarrollo sean el factor común para toda la sociedad.